Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, a pesar de los últimos escarceos que hemos tenido, le digo que vamos a apoyar su decreto. Y lo vamos a apoyar porque, en definitiva, ha habido un cambio de criterio en la línea de lo que nosotros defendíamos, que tuviera un mayor peso la población. Probablemente nos pudiéramos haber evitado algún no si hubiéramos tenido mayor capacidad de negociación. Y lo votaremos también a favor porque entendemos que es bueno que haya una dotación educativa de la manera que se ha repartido. Pero tenemos algunos peros. Los ponemos e insistimos que votaremos a favor. Nuestro pero es que no es lo mismo la situación de partida de algunas comunidades autónomas que otras en gasto sanitario. Quiero decir, aunque no hayamos tenido tantos afectados, pero hay comunidades autónomas que pueden celebrar y que van a poder gastar su déficit, como ha dicho usted. Otros ya nos gustaría poder gastar nuestro déficit o incluso nos gustaría poder estar discutiendo también de un sistema fiscal como el Concierto Vasco o el Convenio Navarro. Luego, en el transporte. Usted ha hablado de los intereses de la nación. Yo creo que desde Compromís vemos que el reparto que se ha hecho en el transporte para nosotros no es justo. Es decir, Madrid y Cataluña, que representan el 30% de la población, van a repartirse el 62% de los recursos. Eso yo creo que no son los intereses de toda la nación porque todos viajamos, todos tenemos transporte público. En el caso, por ejemplo, valenciano, el 10,6% de la población solo va a tener el 5% de los recursos cuando transporte necesitan igual en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Y, por último, insistir en esto. Celebramos que se autorice a gastar el déficit. A algunos nos gustaría tener un déficit. Esperamos que en noviembre, como dijo el presidente, usted presente ese esqueleto de nuevo sistema de financiación y celebremos que al año que viene podamos tener un sistema de financiación que nos permita, como mínimo, acercarnos a poder gastar ese superávit que algunos podrán gastar ahora y que otros, evidentemente, no podemos gastar. Muchas gracias. Gracias, señor Valdobí.